El domingo al amanecer, después de las 2 de la mañana quizás, más o menos, se me roban un poco de ganado. Se sacaron como 11 cabezas, pero no sé cuál es el detalle que no se llevaron todos, se llevan 4 cabezas. Son toros de 7 meses, 6 meses y un año. Una vacuna de año, 2 meses, una braman roja. Es de la vía de Santa Teresita. La vía de Santa Teresita, sí, exactamente. Entonces, pues de repente alguno que vea estos animalitos o alguien que sepa, por favor informarme, este, al número de teléfono es mi celular 098-149-0286. En todo caso sería una gran recompensa para alguien que me dé información. Para amanecer domingo a las 2, 3 de la mañana. ¿Y el ganado que estaba cerca a la vía? Un grupo de 6 cabezas estaba a unos 100 metros de la vía. Ya. El otro grupo estaba a medio kilómetro adentro. Que se sacan 5 en ese grupo y los 6 de arriba. Ya. Entonces, a veces digo, ¿de qué manera o qué sucedió? Caray, que no pudieron cargarse todos. Entonces, de repente, pues cualquiera lo ve por ahí, son animales de buena genética, que me echen la mano, todas maneras, si hay manera de hacer algo. Porque realmente hoy en día está esto a la orden del día, estos robos. En mi ganado está valorado más o menos en 2.800 dólares. Buen ganado. Entonces, pues, le rogaría encarecidamente a alguno que haya visto algo, por favor, echarme la mano. El llevado de otros vecinos en la misma, en el mismo horario más o menos se cargan también. No pueden, han dado cargantes dos cabezas, pero solo se llevan uno. Entonces, realmente es algo tan triste para nosotros como campesinos, agricultores. Nos cuesta realmente bastante criar un ganado así. Al parecer, la verdad que a veces no entiendo la situación como es, en esta manera de robos que hacen, cómo lo trabajan. Pero tienen trabajos muy eficientes, bastante avanzados, no sé, en tecnología o qué es lo que hacen, pero se llevan en camionetas. Entonces, realmente es algo que uno no puede comprender, cómo le hacen al ganado para meter en camionetas, en carros pequeños. La policía ya me acompañó el domingo también a andar por el lugar, ver, y tienen ellos ya el reporte. Ahora voy a ver si llego hasta la fiscalía a ver en qué es lo que me pueden ayudar. Porque realmente la policía me dijo que espere, no estoy seguro, si es 48 horas, para ver si es robo. Entonces, imagínese usted esperar yo 40 o 24 horas y teniendo ya los indicios que están ahí cortados los cabos, el ganado, todos, se los subieron hasta el lugar para cargar. Entonces, es algo que no tiene sentido. Y yo acá realmente con las autoridades no sé cómo es, de qué manera puedo trabajar tan rápido. Porque yo les rogué ese día que no podemos aplastar un botón, algo, para rastrear a dónde están o de parte a parte. Pero realmente es difícil, dicen acá. Entonces, ya ni sé qué mismo pensar en realidad. ¡Gracias!